No me abandones, Señor, Dios mío, no te quedes lejos. Ven a prisa a socorrerme, Señor mío, mi salvación. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que la paz y el amor de Jesucristo estén con todos ustedes. Vamos a iniciar esta Eucaristía. Pedimos de manera especial por María Daniela, que cumple un mes de nacida. Que el Señor le dé la fuerza para seguir adelante. También pedimos por el eterno descanso de Leopoldo Romero, Victoria Pérez, José Agapito Varela, Julia Sierra, ahora Chacín de Altuve, también doctor Rafael Chávez. Y pedimos también por Brenda Mora en su cumpleaños. Pedimos hoy también por el Padre Ramiro, Ramiro Rojas, quien cumple años. Que Dios le bendiga en su vida ministerial. Pedimos perdón por nuestros pecados. Tú que eres el primogénito de entre los muertos, Señor, ten piedad. Tú que eres el vencedor del pecado y de la muerte, Cristo, ten piedad. Tú que eres la resurrección y la vida, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor de poder y de misericordia, que has querido hacer digno y agradable, por favor, tuyo, el servicio de tus fieles, concédenos caminar sin tropiezos hacia los bienes que nos prometes. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. De la carta del apóstol San Pablo a los filipenses, hermanos. El verdadero pueblo de Israel somos nosotros, los que servimos a Dios, movidos por su Espíritu, y ponemos nuestra gloria en Cristo Jesús, y no confiamos en motivos humanos. Aunque yo, ciertamente, podría apoyar mentales motivos. Más aún, nadie tendría más razones que yo para confiar en motivos humanos. Porque fui circuncidado al octavo día, soy israelita de nacimiento, de la tribu de Benjamín, hebreo e hijo de hebreos, en lo que toca la interpretación de la ley fariseo, y tan fanático que fui perseguidor de la Iglesia de Dios, en cuanto a la rectitud que da el cumplimiento de la ley intachable. Pero todo lo que era valioso para mí, lo consideré sin valor a causa de Cristo. Más aún, pienso que nada vale la pena en comparación con el bien supremo, que consiste en conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por cuyo amor he renunciado a todo, y todo lo considero como basura con tal de ganar a Cristo. Palabra de Dios. El que busca al Señor será dichoso. El que busca al Señor será dichoso. Entonen en su honor himnos y cantos, celebren sus portentos. Del nombre del Señor enorgullezcanse, y siéntanse feliz el que lo busca. El que busca al Señor será dichoso. Recurran al Señor y a su poder, y a su presencia acudan. Recuerden los prodigios que Él ha hecho, sus portentos y oráculos. El que busca al Señor será dichoso. Descendiente de Abraham, su servidor, estirpe de Jacob, su predilecto. Escuchen al Señor, Él es nuestro Dios, y gobiernan la tierra sus decretos. El que busca al Señor será dichoso. Proclamación del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí. Este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola. ¿Quién de ustedes, si tiene cien ovejas y se le pierde una, no deja las noventa y nueve en el campo y va en busca de la que se le perdió hasta encontrarla? Y una vez que la encuentra, la carga sobre sus hombros, lleno de alegría, y al llegar a su casa, reúne a los amigos y vecinos y les dice, alégrense conmigo, porque ya encontré la oveja que se me había perdido. Yo les aseguro que también en el cielo habrá más alegría por un pecador que se arrepiente que por noventa y nueve justos que no necesitan arrepentirse. ¿Y qué mujer hay que si tiene diez monedas de plata y pierde una, no enciende luego una lámpara y barra la casa y la busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice, alégrense conmigo, porque ya encontré la moneda que se me había perdido. Yo les aseguro que así también se alegran los ángeles de Dios por un solo pecador que se arrepiente. Esta es palabra del Señor. Por las palabras del Santo Evangelio se han perdonado nuestros pecados. Amén. Queridos hermanos todos en el Señor Jesús, hoy el Evangelio nos habla ante el reclamo de los fariseos de que Jesús come con los pecadores, con los publicanos, con la gente de segunda categoría, el lumpen, como dirían aquí en Venezuela algunos viejos políticos, ¿no? Recuerdo que había un viejo político que fue presidente de la República que hablaba del lumpen. Él no era del lumpen porque él no era del pueblo. Por tanto, era un extraterrestre porque todos nosotros formamos partes del pueblo. Pero bien, hay gente que desprecia al lumpen y aún hoy lo desprecia. Incluso dentro de los católicos hay gente que desprecia al lumpen, al pueblo. El pueblo son los que no han hecho el cursillo, no han ido por el camino, no han hecho los retiros. Son los que no creen como nosotros si creemos en Dios, no hay peor fariseísmo que ese. Porque resulta que aquí lo dice la primera carta, en la primera lectura. El verdadero pueblo de Dios somos nosotros. Decir que los que no están cerca de la iglesia, los que no han hecho tal retiro o pertenecen a tal grupo, a tal camino, a tal renovación, no están salvados, porque eso lo dicen, yo lo he escuchado muchas veces, sino que son el pueblo, pero significa, eso en el fondo es una herejía, porque la herejía que es despreciar la verdad, y resulta que es que Dios lo dice San Pablo y nos lo ha dicho el Señor. Yo soy tu Dios y tú eres mi pueblo, el Señor elige a la gente y lo convierte en pueblo. Pero todos sabemos que lamentablemente se ha metido el egoísmo, el liberalismo, el individualismo, toda esta serie de cosas que junto con el populismo y el colectivismo nos van destruyendo en nuestra vida. Y sin embargo, el verdadero pueblo de Dios somos nosotros, los que servimos a Dios movido por su espíritu y ponemos nuestra gloria en Cristo Jesús y no confiamos por motivos humanos. Aquellos que confían en motivos humanos son los que le van a decir al Señor, este come con pecadores, miren ustedes que son discípulos de él, ¿cómo es que entra en casa de saqueo? Y el Señor, que es muy vivo y muy pedagogo, no se pone a discutir con ellos, porque es inútil discutir. A veces que tienen la razón, como también nos sucede a nosotros, es inútil discutir a veces con las personas que se dejan llevar por la estulticia o por los que se creen que son los que saben o por los que creen que son más que los demás. El Señor le sale con una parábola, utilizando una imagen que es muy propia de la Escritura, la imagen del pastor. Y entonces, la imagen del pastor, en este caso, que deja a las 99 resguardadas para ir a buscar la que está perdida, tiene tres consecuencias importantes. El pastor, que ya lo dirá en el capítulo 10 de San Juan, es el que se preocupa por las ovejas, las que incluso se han perdido. Y por eso, a las 99 que tiene, las deja resguardadas, vigiladas, encerraditas ahí en el redil, para irse a buscar a la que está perdida. Y cuando la encuentra, ciertamente le habrá dicho, bueno, no lo vuelvas a hacer, le va quitando las espinas, pero las trae con alegría y la vuelve a incorporar al redil. Y no solamente eso, sino que entonces las otras ovejas se alegran. Porque no hay mayor alegría que cuando un pecador regresa, se arrepiente, que por 99, que tan segura, ah, mira, volvimos. Y en el fondo es lo que el Señor hace cuando come con los pecadores, cuando come con los publicanos. Y no es un problema, ojo, porque hay mucha gente que dice, ustedes defienden y están en contra de los ricos. No, el Señor comía con los ricos porque el saqueo era bien rico. Y comía con los pobres. Y comía también con algunos fariseos, como es el caso de Simón, que cuando a Jesús le entró a aquella mujer a lavarle los pies, se escandalizó si éste supiera quién es esa mujer. Porque así no sucede a nosotros. Yo recuerdo, esto lo he contado y lo voy a volver a contar. Era yo seminarista y llegó una señora escandalizada. Estaba en un miércoles santo, recuerdo yo. Y habíamos salido después de la ceremonia para acompañar después la procesión. Estábamos ahí tomando un poquito de fresco en esa parroquia, el vientecito que había. Y llegó una señora escandalizada. ¿Cómo es posible que el padre, que yo consideraba que era un santo, un hombre de Dios, y verdaderamente era un santo, un hombre de Dios, muy buena gente. Padre Florencio Blanco. ¿Cómo es posible que en el confesionario haya recibido a fulana de tal, que es una prostituta, la dueña y no sé cuánto? Entonces yo recuerdo que el seminarista más avanzado, que era uno de cuarto año de teología, le dijo, señora, pero el confesionario ¿para quién es? Para los pecadores. Sí, pero no puede ser. Y después le dio la comunión. Señora, en el confesionario no sabemos qué fue lo que pasó. Y es lo que sucede con Jesús. Este come con los pecadores, come con los publicanos, come con los desgraciados, come con el lumpen. Y por eso hay muchos católicos que lamentablemente a nosotros nos echan en cara que hablemos del pueblo. Por el primero, porque somos el pueblo. Y en segundo lugar, porque ellos quisieran que solamente nos dediquemos, entre comillas, a los puros, a los cátaros, a los que tienen la razón y se olvidan de que Dios se hizo hombre y se identificó con todos los hombres, pero de una manera especial vino a rescatar a los pecadores, a los más pequeños. Por eso en este evangelio de hoy, en esta primera lectura que hemos escuchado, pues tenemos que tomar conciencia de lo que Dios quiere de nosotros. Primero, que no despreciemos a los demás, sea por la condición que sea. Y en segundo lugar, que nos alegremos cuando mucha gente comienza a alcanzar, a entrar en el pueblo de Dios, porque el pastor, y esa debe ser nuestra tarea también, no solamente de los obispos, los sacerdotes, los diáconos, sino de todo aquel que trabaja por el reino de Dios. Ir al encuentro de todos aquellos que se han alejado. Y así lo dice el Papa, ir a las periferias existenciales, ir donde está la miseria, pero no para llenarnos de miseria, sino para sacar de allí a la gente y conducirla a la plenitud del reino de Dios. Hoy, que la palabra de Dios, pan de vida eterna, el cuerpo eucarístico, pan de vida eterna, nos ayuden a entender esto y a alegrarnos, porque hay mucha gente que gracias al testimonio y a la acción de Cristo en medio de su gente, a través de nuestro testimonio, hay mucha gente que regresa para gloria de Dios. Amén. Pedimos por la Iglesia Universal en este momento para que Dios se siga manifestando como amor, como Salvador en medio de la humanidad. Roguemos al Señor. Pedimos por la Iglesia Diosesana de San Cristóbal, para que con el entusiasmo de la fe y de la esperanza, manifestando el amor, podamos ir en la búsqueda continua de todos aquellos que se han alejado. Roguemos al Señor. Por los que se sienten despreciados, y son muchos en esta sociedad, para que no se sientan que Dios los ha abandonado, roguemos al Señor. Por aquellos que desprecian, por aquellos que se consideran más que los demás. De manera especial, quisiera pedir por todos aquellos que injustamente atacan al Papa, pensando que se ha equivocado, porque está al lado de los pobres, roguemos al Señor. De los que le pedimos al Señor. Y por todos nuestros difuntos, en especial los que recordamos hoy, que Dios le conceda la plenitud de su reino, roguemos al Señor. Señor, los que buscamos tu rostro, seremos felices. Que lo seamos en Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. Por ese pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, te presentamos el vino y el pan. Bendito serás por siempre, Señor. Bendito serás, Señor. El vino, tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, te presentamos el vino y el pan. Bendito serás por siempre, Señor. Amén, Señor, de mis pecados, y purificame de toda iniquidad. Amén. Y en el momento de ofrecer este sacrificio de la iglesia, oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso. Que este sacrificio, Señor, sea para ti una ofrenda pura y para nosotros una generosa efusión de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor que es nuestro Dios. Te damos gracias y te bendecimos, Dios santo y fuerte, porque diriges con sabiduría los destinos del mundo y cuidas con amor de cada uno de los hombres. Tú nos invitas a escuchar tu palabra que nos reúne en un solo cuerpo y a mantenernos siempre firmes en el seguimiento de tu Hijo. Porque solo Él es el camino que nos conduce hacia ti. Dios invisible, la verdad que nos hace libres, la vida que nos colma de alegría. Por eso, Padre, porque tu amor es grande para con nosotros, te damos gracias. Por medio de Jesús, tu Hijo amado, y unimos nuestras voces a la de los ángeles para cantar y proclamar tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Te glorificamos, Padre Santo, porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida. Sobre todo cuando Cristo, tu Hijo, nos congrega para el banquete pascual de su amor. Como hizo en otro tiempo con los discípulos de Emaús, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Te rogamos, pues, Padre Todopoderoso, que envíes tu Espíritu sobre este pan y este vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, en la víspera de su pasión, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan. Te dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, tomó el cáliz lleno de vino, te dio gracias con la plegaria de bendición y lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, y este es el misterio de la fe. Amén. Por eso, Padre de bondades, celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor. Cristo, tu Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en cruz, ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha. Dirige tu mirada, Padre Santo, sobre esta ofrenda. Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti. Señor Padre de misericordia, derrama sobre nosotros el espíritu del amor, el espíritu de tu Hijo. Fortalécenos a cuanto nos disponemos a recibir el cuerpo y la sangre de tu Hijo. Y haz que unidos al Papa Francisco, a mi indigno siervo tuyo, seamos uno en la fe y en el amor. Danos entrañas de misericordia ante toda miseria humana. Inspíranos el gesto y la palabra oportuna frente al hermano solo y desamparado. Ayúdanos a mostrarnos disponibles ante quien se siente explotado y deprimido. Que tu Iglesia, Señor, sea un recinto de verdad y de amor, de libertad, de justicia y de paz, para que todos encuentren en ella un motivo para seguir esperando. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos que murieron en la paz de Cristo y de todos los demás difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, recíbenos también a nosotros en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Recordamos de manera especial a Leopoldo, Victoria, José Agapito, Julia, Aurora, Rafael, que el Señor les conceda la plenitud de su reino. Cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, recíbenos también a nosotros en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, en comunión con la Virgen María, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, te invocamos, Padre, y te glorificamos por Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro Señor. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora todos juntos, sabiendo que gracias al buen Pastor podemos llegar siempre donde el Padre, vamos a decir la oración que Cristo mismo nos enseñó, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la justicia y la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz de Jesucristo esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Y aquí está Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, felices porque podemos participar en su banquete. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya partará para sanar. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos protejan y nos lleven hasta la vida eterna. Amén. 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 El Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre. Del mismo modo quien come vivirá por mí, dice el Señor. Cuerpo de Cristo, el Cuerpo de Cristo, el Cuerpo de Cristo, el Cuerpo de Cristo. Amén. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes, les acompaña y les proteja siempre, con la alegría de saber que el buen Pastor nos acompaña y nos guía hacia el Padre, podemos ir en paz. ¡Gracias a Dios! ¡Feliz día para todos! ¡Feliz día para todos!